Conectatas, plataforma digital para encontrar personas adulto mayor con necesidad de cuidado. Por parte del equipo existe una responsabilidad social de ayudas frente a problemáticas que el gobierno a cargo no ha podido dar respuesta. Estos son los adultos mayores. El problema resalta en la pandemia ya que al no existir entidades de adulto mayor conectadas entre sí y por otro lado el gobierno de turno no ha dado abasto con las solicitudes sociales, no ha sabido llegar a dar respuesta a quienes son hoy en día considerados gran representatividad a nivel nacional. Los adultos mayores. Un ejemplo de ellos son las famosas cajas de mercadería, las que al momento de ser repartidas no tenían ningún criterio fijo. Eran entregadas a cualquier persona. Ha sido evidente que en medio de la pandemia los ancianos han tenido que salvarse solos exponiéndose a lugares aglomerados como los solos supermercados y las ferias libres, por ejemplo. En una sola plataforma la pandemia ha hecho ver que tengamos que acelerar la tecnología y la digitalización para enfrentar de mejor manera lo que viene. ¿Por qué te interesa solucionar el problema? Vocación en nuestras profesiones y personalidades frente a una visión al trato que reporta redes sociales. Contribuir con el desarrollo del país. Ayudar en la implementación de políticas públicas en el futuro. ¿De qué manera aporta la idea la solución? Conectividad y redes. Conecta y unifica todas las instituciones en un solo lugar. Genera redes y alianzas entre unas y otras. Conectar con nuevas oportunidades y empleos. Ancianos que necesiten de cuidados especiales. Instituciones que reportan empleos. Cuidados de ancianos. Conectar con personas con vulnerabilidad social. NN. Geolocalización en fase 2. Personas que reporten personas encontradas que necesiten de cuidados. Vincularlas con cuidadores y organizaciones gubernamentales. Generar bases de datos. Nos gustaría que en la fase 1 temprana pudiésemos adjudicarnos el premio Jump Chile. Ya que tenemos la vocación al servicio de esta iniciativa. Luego armar el prototipo funcional y poder armar un modelo de negocios sustentables y sostenibles en el tiempo. En pro de adultos mayores. Así también postular a fondos concursables como Corfo y Startup Chile. Y luego llevarlo a nivel internacional ya que es totalmente escalable y replicable. El equipo se compone de cuatro mujeres con vocación real del adulto mayor. Jasna Muñoz Cid es la directora del proyecto. Cuenta con más de 10 años de experiencia en gestión pública financiera de proyectos. Además conoce de tecnología, diseño de proyectos, contabilidad y presupuestos. Javiera Martínez Correa es la directora alterna del proyecto. Enfermera U de Chile con aproximadamente 3 años de experiencia en el CESFAM La Pintana. Paula Carrasco Galás es la coordinadora 1. Es enfermera Universidad de Chile desde hace 3 años y encargada de apoyo clínico CESFAM La Pintana. Camila Figueroa Gómez es la coordinadora 2. Es periodista y licenciada en comunicación social. Tiene conocimientos sobre proyectos internacionalizados y vinculados entre entidades y medios. Este es nuestro proyecto Conectata. Gracias. ¡Gracias!